Llegó el día de hacerle el cambio de acción a esta válvula que es normalmente cerrada con falla de aire queda cerrada y necesitamos que queda abierta con falla de aire aquí desmontamos el actuador y nos damos cuenta de qué el eje de la válvula no es cuadrado simplemente tiene dos cuñas dos guías únicas que permiten que el actuador tenga una sola caída como pueden ver aquí decidimos indagar decidimos seguir nos observamos la corona del actuador y decidimos sacar la corona esa que observan allí a continuación ahí estamos observando cómo sacar la corona decidimos sacar todos estos tornillos para luego darnos cuenta de que internamente en el actuador existe un dispositivo realizado fabricado por el fabricante de la válvula del actuador y también observamos que en la base del actuador este dispositivo entra con dos cuñas con dos guías y aquí observamos que existen cuatro guías cuatro orificios para que pueda girar como lo dibujo aquí entonces decidimos girar esta pieza para que para que usemos la guía en el otro lado y así poder dejar la válvula abierta aquí armamos y luego procedemos a aprobar la válvula ahí la tenemos abierta sin aire le ponemos aire para cerrar y aquí estamos aliviando el aire para observar si la válvula quedó bien y en efecto la válvula quedó vaya abierta así que amigos como les prometimos aquí les tuvimos el vídeo gracias por su sugerencia gracias a todos por todas las opiniones que nos dieron en cuanto al cambio de acción de esta válvula aquí estamos viendo que todo lo que hicimos fue exitoso la válvula cuando no tiene aire se abre le agradezco a todos por su comentario por todas las opiniones y por toda la ayuda que nos dieron cuando realice la pregunta en esta página gracias